Y el hola se lo digo a mi amigo Dieguito Iglesias. El placer es saludarte una vez más, Alejandro Berkovich. ¿Cómo estás? Yo bien, henchido de argentinidad. La verdad que se te nota. Como diría Victoria Villarruel. Hasta tu remera lo marca, porque tenés el sol. El sol inca. Que también acompaña nuestra bandera. Sí, es hermosa esta bandera. Me regaló esta remera, digo. La bandera también. ¿Sabés qué? Me acuerdo que una vez... Me regaló mi hermano, gracias a Pablo. Le mandamos una gran soran de a Pablo, uno de los Berkovich, mejor que vos. Después hay otro más. ¿Vos vendrías a ser el tercero? Yo en realidad vine primero, yo soy el más grande. No, no, pero hablo en cuanto a... Ah, en bondad. ¿Cómo ayudan a la sociedad? Sí, sí. A eso me refiero. O sea, los beneficios que le traen a la sociedad a partir de sus acciones. Bueno, qué sé yo. Uno es sociólogo, el otro es diseñador gráfico. Sí, las dos son mejores. ¿Qué periodista? Sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Tenés alguna duda? No, está bien. No. La verdad que me iba a defender, pero es infructuoso. No, claro, totalmente. Recuerdo que una vez Daniel Toñetti le preguntó a Fidel Castro cuándo iba a ser su próxima revolución. Mirá, buena pregunta. Claro, yo, hijo de esa tradición, te pregunto a vos cuándo tenés planificado tu próximo accionar terrorista. Uy, boludo. ¿Lo tenés ya marcado? Primero, esas cosas no se cuentan, ¿no? Tenés un punto. Claro, claro. Claro. Y segundo, no me quiero... Porque no lo podés develar. Ah, claro. Bueno, pensé que conmigo porque tenías otro tipo de vínculo, amistad y demás. Claro, claro. Y además ya casi... Ah, no, no, porque no estamos en el horario del mejor país, pero si no era una primicia del mejor país, era buena. No, te iba a decir que no me hago cargo de ese mote, pero claro, medio con lo que te dije recién, medio que sí, me hice, ¿no? Me hice cargo. No. Eh, qué quilombo, loco, vos, yo me meto en quilombos acá de rato. ¿No te metiste en algún quilombo? Sí. Estuviste... No, yo ya lo dije, pero bueno, ahora que estamos juntos lo puedo decirte nuevamente. ¿Estuviste perfecto? Sí, sí, está bien. Todo lo que hiciste para mí estuvo bien. Bueno. Todo. Te lo digo en serio, ¿no? No, no. Ya sé que te cuesta creerme porque en este espacio lúdico recreativo que compartimos pareciera que los dos hablamos todo en joda, pero esto lo estoy diciendo 100% en serio. Bueno. Tu editorial me gustó mucho, fue correcto, estuviste perfecto, expresaste una opinión, después la respuesta fue completamente injustificada, desmedida, absurda, tragicómica, y vos después respondiste como hay que responder esas cosas. Primero tomándotelo en joda. Sí. Porque si te acusan de algo tan falopa como te acusaron, vos está bien como respondiste con una imagen, una imagen potente, por cierto, así que te banco. Bueno, gracias, Dígui, gracias. Hoy me trajo Nau el Pasamontañas de vuelta porque me están pidiendo que lo usen. No, 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 chancho, no, 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 no. Es rarísimo, ¿quién te lo está pidiendo? Ángela te lo está pidiendo. No, por eso, gente que quiere hacer una... ¿Una movida? No, una conversación, una charla, me pidió que lo lleve. Claro, quedó re que le están pidiendo. Es extrañísima la declaración. Sí, sí, es rarísimo, era peor la otra. Hoy, ¿no sabés, ahora que viniste todo vestido de negro, no sabés a quién acabo de recibir y en esa silla? ¿A quién? A un tanatólogo taxidermista. Un funebrero, sí, pero funebrero recontra profesional del trabajo sobre el cuerpo en términos científicos. Claro. Íntegramente vestido de negro, igual que vos. Como la parca. Su hijo, íntegramente vestido de negro, Daniel, un copado total. Fue, dice, subdirector de la morgue de la uva. Mirá. Y ahora tiene su propia funeraria y hace todo el laburo en los cuerpos. ¿Y qué te decía? ¿Cómo es trabajar con la muerte? Me decía, para mí es algo diario. Le digo, pero pará, boludo, de verdad, diario, ¿cuán diario? O sea, venís de... De ver un cadáver. No, de tocarlo. De tocar un cadáver. Me dice, no, justo hoy no, porque tuve que mover uno al San Cristóbal, que no sé qué, pero ahora tengo uno. Y yo decía, ya ahí empezamos, ¿viste? Es como, uuuh, la concha. Después empezaba a meterse en los detalles de su profesión y te contaba cosas como, ¿sabes cuántos litros de líquido le inyectan a un cuerpo para presentarlo en un velorio? ¿Cuántos? 12. ¿12 litros? Le reemplazan todo el caudal sanguíneo por un líquido conservante. O sea, que nosotros tenemos más o menos, más o menos, 12 litros de sangre. Sí. Más o menos, digamos, obviamente, ¿no? Varía, pero... Al morir. Claro. Al morir. Al morir. Feo, Mauro. No lo voy a reproducir porque después me dicen a mí que soy bostero. Bueno, si lo haces, volvés a confirmar. Volvés a confirmar algo que siempre te digo. Entró a los gritos. Que sos hincha de boca. Al grito de, él es gallina, tiene menos. Ah, bueno. Se acercó al micrófono. La agresión completamente gratuita, de Pablo. De ellos sin ningún tipo de sustento, además. De este plazo. Qué barba. No, no responde, no responde. Qué barba. No, pero en serio, muy impresionados. Todos quedamos por el relato de este hombre. Es que me parece muy interesante la vida de un tipo así. Le saca la... ¿Y cómo llegó a dedicarse a esto? ¿Te contó? Sus padres tenían una funeraria. Mirá. ¿Y su hijo, sabés de qué va a trabajar? De lo mismo. De tanatólogo. Excelente. No, me parece alucinante. Me encanta la tradición tanatológica. Sí, sí, claro. Dice, yo te lo puedo preparar para semanas, para meses o para años, el cuerpo. Mirá. ¿Y la pesadilla? ¿Tiene? No, no, no. ¿No? No, no. Dice, al revés. Yo vivo el día. Vivo el día. ¿Sabés qué? Cuando me dicen, vamos a comer, si es algo pesado, le digo, dale, no es más, tranquilo. Pero sí, no sabés si mañana te levantás. Excelente, claro. Tiene otro vínculo con la muerte. Completamente. Cotidiano. Es el verdadero Viviel aquí y ahora, porque está todo el tiempo en vínculo con la muerte. Muy impresionante. Mirá. Mirá que a mí me gusta la sección Yo Hago, pero hoy fue realmente impactante. Qué bueno. Ayer vino un cronista de guerra que se llama Javier Martín. Otro que tenía un vínculo con la muerte. Total. ¿No? Todo el tiempo. Sí, lo escuché. Escuché el final. Porque cubrió siete conflictos bélicos a lo largo de más de 20 años. Mamá de él. Y claro, sí, tienen un vínculo muy particular con la muerte, porque la ven y la vieron muy seguido. Sí, sí, sí. Incluso de amigos, ¿no? Imagínate que cronista de guerra, él tiene varios amigos que murieron, obviamente. Sí, sí, sí. Mientras trabajaban. Y después la cantidad de gente que vio morir. No, tremendo, tremendo. Sí, sí. Che, qué arriba que estamos arrancando, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es un poco para animar a la gente en un contexto en el cual la situación económica no acompaña. Entonces nosotros contrastamos, ¿no? Decimos, che, vamos a animarlos un rato, ¿no? Para que ustedes puedan estar bien. Bueno, qué sé yo. Son cosas que, según nos dijo el tanatólogo, le hacen bien a la gente. Le hacen bien. Dice, yo lo que pienso es, le hago bien a la familia, quieren verlo bien, verla bien. No tengo dudas de que sí. Efectivamente, sí. Pero bueno, a la vez es tanta nobleza alguien que hace eso. Son gente que hace cosas por los demás, ¿viste? ¿Sabes que tenemos que traer un día a alguien que nos explique cómo toman la muerte de las distintas culturas? Sí. Y cómo es su vínculo. Bueno, el de los mexicanos es muy distinto. Total. Sí, muy distinto. Muy distinto a nuestro. Fiesta, quilombo, fuego, calaveras con flores. Sí, sí, totalmente. Nosotros, esto, nos shockea, nos paraliza. ¿Me hablaron? Medio así. No, yo quizás no me animé a decírselo en el momento porque el señor era imponente, era grandote, trabajaba con muertos y qué sé yo. Sí. Pero no sé si ayuda tanto a la gente. Te sacuden duro, ¿viste? Cuando se te muere un familiar. Ah, sí. No sé qué tanta bonanza hay ahí, ¿eh? Pero dijo desde 200.000 pesos tiene servicios. Con 200.000 pesos ni te divorcias, boludo. Pero cremar es carísimo, por ejemplo. Cremar es caro. Bueno, está bien, pero él tiene servicios para todos los bolsillos. No, pero hay que ver también cómo te deja. O sea, si te deja como una porcelana, eso tiene que valer una moneda. Ahora, si te deja más o menos como vos ya estabas, sí. Ahí no tiene tanta justificación. Claro. ¿No? Mirá cómo prendió. Es remoro el que va y elige, ¿viste? Dice, no, yo quiero el servicio premium. Sí. Yo me quiero ver, pero... Sí, claro. Este hopo, ponele el triple, mandale. ¿Vos te gustaría verte como? Bueno, no sé. Ahora que me lo hacés pensar, sí, el hopo me gustaría. Porque además ha costado, ¿viste? Claro, claro. No, en serio, en serio. Uno se pone coqueto pensando en su legado, ¿no? Claro. La última vez que te van a ver, chabón. Literalmente. Claro, por eso. Literalmente. Por eso, por eso. Entonces, sí. No, algo que me impresiona mucho es la gente... Vamos a seguir hablando de esto, perdón. Sí, ya está. Perdón, perdón. La gente que se tira y se abraza mucho al cuerpo, ¿viste? Cuando ves cajón abierto. Ah, no, eso sí. Eso me parece bastante creepy. Sí, sí. Por no decir muy. Beso en el cachete. Sí. Si es un familiar muy cercano, es una cosa. Sí. Hay gente que no y impresiona. Sí, es muy impresionante eso. Bueno, él lo que me dijo es que justamente parte de su trabajo es evitar que va y le da un beso al cabrón, después vaya y le dé un beso a otra persona viva y le... Y le contagia, le transmita algo, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, se evita como haciendo una desinfección previa, interna, que también no se explicó. Ah, mirá, o sea, tienen todo pensado. Sí, sí, sí. Busquen las notas en YouTube porque acá todo se recupera, viejo. Sí. Ya ahora en la nueva era de la radio On Demand. Total. Ustedes pueden ir al canal de YouTube de Radio Con Vos y buscar tanto al corresponsal de Guerra de Ayer. Javier Martín. Como al funebrero, al tanatólogo Daniel, que entrevistamos hoy en el Yo Hago. Un copado total. Grandote. Tiene razón Mauro, que no se le animó. Claro. Muy grandote. Es que te amedrete un poco, ¿no? Y, bueno, no, pero para mover un cuerpo también tenés que... Sí, bueno. ¿Vos viste Six Feet Under? ¿Sabés que no la vi? Yo tampoco. Me lamentaron mucho los oyentes. Pero es una de las series más famosas de todos los tiempos. Sí. Bueno, ella, ellos, muchos que la vieron, me decían que se rieron muchísimo, que nada, que la viéramos porque es la misma incomodidad que trasuntaba el diálogo con este tipo. Claro. Como, me da risa lo que decís porque estamos hablando de la muerte. Claro. No sé, ¿viste? Creo que, bueno, la incomodidad está ahí, ¿no? Que nosotros ya por nuestra cultura tenemos cierta solemnidad con la muerte. Claro. ¿No? Y entonces, cuando la quebramos de alguna u otra manera, reírse, por ejemplo, es una, te sentís con cierto nivel de incomodidad porque, bueno, culturalmente está planificado de otra manera. Exactamente. ¿No? Bueno, y hablando de cultura, lo otro que recorrimos hoy durante el programa fue este brote de anti-argentinidad que denuncia Victoria Villarro. Me alucina. Me aluciná. Le preguntamos a un concejal en París si era algo que se respirara en las calles. ¿Qué te dijo o no? Me dijo, nos chupa un huevo. Claro. Ustedes piensan de nosotros todo el canto. No pasa nada. Un re huevo. No, no pasa nada. Salvo, nada, yo creo que lo de la silbatina era bastante lógica. Sí. Digamos, le ganamos la final del mundo. ¿Tiene sentido? No, bueno, está bien, pero también les dijimos que son de Angola. Sí, pero eso me parece que no llegó tanto, no fue tan transversal a toda la sociedad francesa. ¿No? Creo que es peor todavía, que es un tema muy sencillo y muy delicado para la sociedad francesa, lo de Astiz. Sí, sí, es cierto. Por lo menos para los sectores florecistas y demás, eso en algún sector debe haber llegado. Sí, sí, eso es culo, ¿no? Sí, es como decís, en un sector más politizado. No me imagino que todo el mundo esté hablando del tema, ni mucho menos. Pero lo del racismo, ojo que sí, porque fíjate que los jugadores, los que juegan con Enzo Fernández, todos dejaron de seguirlo. Sí, hubo una reacción, una reacción. Porque allá resuena distinto. No, claro, obvio, porque además es la narrativa de la ultraderecha. Por eso. En un contexto muy delicado también, ¿no? Bueno, entonces, para mí sí, hay algo de bronca, no solo porque les ganamos, sino que hay algo de bronca por el cantito, por ser racista. Que está mal ser racista igual. Sí, fue que aclararlo, ¿viste? Queremos que sepa que está mal. Está bien si te silban por racista. Sí. Pero bueno, después todo lo que se montó encima de eso, ¿no? Villaruel como generando una épica... Bueno, lo que pasa es que creo que Villaruel es tan mala como inteligente. O sea, ve que hay argentos que vibran ante el silbido y va a por ellos. Bueno, me parece que apelar al chauvinismo es algo que los líderes han hecho a lo largo de la historia. Muy bien. Y que la verdad que es muy... Las sociedades suelen ser bastante permeables a eso, ¿no? Porque es mucho más fácil y mucho más sencillo distraerse culpabilizando a un actor extranjero, cualquiera sea, o foráneo, cualquiera sea, y depositar en él ciertas características negativas y jugar a que, ficcionalmente, estamos unidos en algo, ¿no? Estamos unidos frente a ese ataque supuesto externo. Claro, contra la anti-argentinidad. Claro, que es una construcción que no existe, la verdad, no pasa. Eso es lo que nos decía el concejal, el hijo de Jairo, no de Jairo Strachia, sino de Jairo el cantante. Ah, ok, perfecto. Nos decía que, bueno, que él entiende que es ser argentino, pero lo de la argentinidad... Sí, es cierto, la argentinidad es una construcción. Y bueno, pero además, más en esos términos, ¿no? Digo, por supuesto que hay ficciones de la argentinidad a las que nos entregamos con placer. Cuando jugamos la final del mundo, estamos todos enloquecidos con esa cuestión de 45 millones, 48 millones de argentinos celebrando un partido de fútbol. Y sí, nos entregamos a esa ficción, y está bien que así sea. Y es una ficción que no genera ningún tipo de consecuencia negativa. Es compartir de manera transversal una alegría. Ahora, cuando te entregás a esa ficción para supuestamente culpabilizar a otro de que te está atacando y que entonces tal cosa, y ahí entras en una dimensión un poco más problemática, que es un poco la que fomenta a Victoria Villarreal. Total, bueno, si le va a dar par o no, lo vamos a ver con el correr del tiempo, pero... Yo creo que ya le está agarpando. Sí. ¡Y! No sé. Sí, 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 puede ser, puede ser. Hay una tensión indisimulable con Mila ahí que... No, eso está clarísimo. Por eso, pero... Ese clásico... La están viviendo en vivo. No, no, ese clásico no tiene vuelta atrás. Lo que tendrá es momentos de menor tensión y momentos de mayor tensión. Pero ese clásico no tiene vuelta atrás. Porque ella tiene la agenda propia, tiene sus ideas de cómo el día de mañana ocupar lugares de mayor poder. Entonces eso va a estar siempre. Así como ese ranking que haces de cuántas notas les dio a Trevuk, a Johnny Viale y a... Va primero Bajul con 7, segundo Johnny Viale con 6. Y Johnny, mirá que está haciendo todo, ¿eh? Está haciendo todo, todo, todo para alcanzar la punta. Pero bueno, tiene un gigante adelante, ¿entendés? Es difícil. Bueno, así podés hacer también un ranking de cuánto tardaron en pelearse los presidentes con los vices de cada gobierno. Está bueno eso. Porque... Es verdad. Sí, es un clásico, un clásico... Es decir, es la única, yo lo tenía comentado, que es la única... La única, la única política... Nos quedan dos en realidad. Dos políticas de Estado y hasta ahí, en este gobierno ya tengo que hasta ahí, hasta ahí. Pero las dos políticas de Estado que teníamos transversales a todos los gobiernos era la defensa de Malvinas, la causa Malvinas. Por eso digo hasta ahí, porque este gobierno está más o menos en... Tenés razón. Hasta ahí, ¿no? Inquilinos tiró. Hasta ahí, claro. Inquilinos tiró Mondi Nocher. Y la otra es la pelea entre el presidente y el vice. Esa es una política de Estado. Esa sí se mantiene. Bien. ¿No? Sin dudas. O sea, que nos queda una. Me deja tranquilo. ¿Sabés qué? ¿Será eso acaso la argentinidad? Claro. Tal vez si lo reducimos a la menor expresión termine siendo eso. La pelea entre presidentes y vices. Gracias, Diego. Gracias a vos, hermano. Un placer. 89.